hola amigas y amigos una vez más con todos vosotros un vídeo nuevo otro trasplante en esta ocasión vamos a sacar esta bugambilla que es de la variedad esta nana la vamos a sacar de aquí de este colador que está plantada en roca a ver en qué condiciones está porque me interesa ya ver cómo están las raíces y eso y la vamos a pasar a una maceta de entrenamiento en vez de ponerla en colador la voy a pasar a una maceta de entrenamiento entonces esta es la bugambilla y vamos a ponernos en ello ahora pongo la cámara para que la veáis con mejor detalle y comenzamos el trabajo como siempre ahora es la época de trasplantes y es lo que toca ya iremos después haciendo otros vídeos pues de pinzados alambrados diferentes cosas pero ahora es lo que prevalece porque estamos en plena temporada bueno lo primero vamos a ir quitándole todos estos alambritos que yo le he puesto como a modo de tensores porque las bugambillas a mí es una de las plantas que más me gustan pero es bastante difícil y yo d de cultivar en el sentido de que de que son bastante quebradizas las ramitas y a nada que que te pasas alambrando y eso pues quiebran entonces aquí por ejemplo como en el colador pues también tenía la opción de 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 anclarlo mucho con alambritos y eso pues me fui ayudando para para poder amarrar la vez esta herramienta solamente a lo mejor de cuando estoy regando eso a veces que pasas muy cerca con la o con la regadera o con la lanza de riego y tocas a lo mejor alguna pues enseguida se parten lo bueno que tiene es que brotan brota por muchos sitios y brotan de de cualquier sitio te puede brotar la bugambilla también y eso es lo que nos salva bastante porque si no no sería una planta muy divertida para bonsai porque ya digo enseguida qué que te pasas un poco ya ha roto la ramita vamos quitando todos estos pequeños tensores porque así más o menos pues posicionas un poco las ramas y realmente no tienes que alambar toda la rama y con el peligro que corres de de romperla que aún así aún así aún se rompen muchas y más en esta variedad de estas pequeñas que tienen bastante fronda y no sabes por dónde meter las manos muchas veces a la hora de alambrar te apoyas y te ayudas con con lo que puedes caso es llegar a unos resultados óptimos dentro de de un orden más o menos de cultivo adecuado vale pues aquí todavía tiene otro y creo que este ya va a ser el último ahora vamos a ver si está anclado esto no le veo no le veo alambres por aquí tiene alambres estos alambres me parece que son para amarrar la planta a la roca pero no tiene alambres de anclaje con el colador vale quitamos estas bolas de abono que le quedaban por aquí que ya no que son del otoño que realmente esto ya estas bolas ya se han pasado y ahora y ya vamos a ver como sacamos de aquí bueno nos vamos a ayudar un poco a ver si vamos a poder con la hoz abriendo un poco alrededor no creo que tengamos excesivo problema porque el sustrato parece bastante suelto poco a poco poco a poco si hace falta lo soltaremos de la piedra y lo volveremos a anclar o le pondremos los anclajes más abajo a ver como como han evolucionado las raíces por aquí y ahora ahora debemos saber lo que se hace vamos a intentar ya sacarlo a ver como sale bueno parece que vale como ya sale al principio nos apoyamos aquí las bugambillas hacen unas raíces muy 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 finas aparte de que puedan echar alguna gruesa pero son muy finas y muy hay que tener cuidado a la hora de limpiar ahora porque si no podemos arrastrar mucho pan de raíces con el palillo la kumade aquí ya vamos ni por asomo la pongo porque rompería muchas raíces porque ya digo son muy muy blanditas esto rompe con nada es muy muy blandito son muy buenas porque son raíces finas y bueno aportan mucho nutriente pero al mismo tiempo hay que tener cuidado con con estas raíces vale bueno pues ahora vamos a ir limpiando siempre de dentro a fuera con cuidado y vamos descubriendo a ver como como vemos las raíces aquí en la roca es una roca pequeña no es una roca muy grande lo vemos así lo vemos con cuidado esta ya no la regué ayer para que estuviera más suelta a la hora de hacer el trasplante porque si encima si coges una bugambilla de estas y está muy mojada aún se rompen más porque como hay más contacto pues rompen rompen más las raíces vale vamos a seguir con cuidado vamos limpiando vamos limpiando aquí tiene un alambre que por aquí le puse un trozo de goma para que no marcase en el árbol y ese alambre ese sí que seguro que se lo voy a dejar porque es el que más afianza la la planta con con la roca y a lo mejor lo que hago es que le pongo una presilla o una cuerda por más abajo para que apriete estas estas otras raíces para que las apriete con con la roca bueno en principio no le vamos a hacer nada más vamos a limpiar por aquí un poco de verdín que tiene la roca esto nos vamos a ayudar a ver si tengo por aquí el cepillito a ver yo tengo un cepillito por aquí para limpiar esto pero ahora no sé dónde lo tengo bueno con la escobita extra mismo vamos a intentar limpiar un poquito el verdín de la roca lo apretamos así un poco y entonces podemos limpiar un poco mejor vale aquí es que tengo puestas unas maderitas para para que las raíces para que las raíces aprieten entre la presilla y eso queden más apretadas a la roca ahora le vamos a poner un poco de de cuerda de esta de cáñamo a ver un momentito que voy a tener la botella del spray de agua vamos a darle un poco con el spray este para que las raíces se mantengan húmedas y no no se nos sequen en el tiempo que vamos que vamos manipulando todo esto porque igual se secan demasiado y tenemos problemas vale de momento vamos a dejarlo así a ver como lo puedo poner lo voy a poner en esta maceta que me aguantará mejor y así no me romperá ramas de momento lo he dejado en esta otra maceta que tengo aquí para que me aguante bien de pie y no se me rompan las ramas esta maceta ya le tenemos puesta la rejilla de drenaje ahora le vamos a poner el sustrato aquí le vamos a poner abajo como siempre la la volcánica un poquito un poquito más vale entonces ahora le vamos a poner Akadameikirio 70-30 vale y ahora plantaremos aquí la roca a ver como queda y después el sustrato que le vamos a poner desde aquí quiero un sustrato rico Akadameikirio 70-30 entonces el resto le voy a poner Akadameikirio con un poco de pomice solo que ya no es un sustrato tan rico y entonces las raíces irán más hacia abajo que es lo que me interesa para que crezcan pegadas a la roca y que nazcan más fuertes le pongo un poco de carbón un momento que voy a mirar si lo estáis viendo bien se ha caído si vale pues continuamos porque a veces me despisto y creo que que lo estáis viendo bien y a lo mejor no estáis viendo nada vale pues vamos a seguir lo que voy a traer es que le voy a poner la Akadama pero la Akadama que le voy a poner por aquí se la voy a poner de grano grueso un momento bueno ya tengo aquí la Akadama de grano grueso pues ahora vamos haciendo tantos trasplantes que intentas tenerlo todo preparado pero siempre vas viendo cosas al momento y vas cambiando de opinión y hay cosas que a lo mejor no has preparado de todo bueno ahora vamos a situar la a ver he dicho que le iba a traer la cuerda la tengo aquí a ver aquí le vamos a poner cuerda de esta de cáñamo me parece que esto es cáñamo no sé le vamos a poner rodeando la roca esta le vamos a poner a las raíces estas entonces así la podemos coger desde más abajo siempre nos dejamos un cabo un trozo y cogemos con el dedo apretamos y entonces vamos vamos amarrándola alrededor de la roca lo vamos amarrando las raíces estas para que queden tensas entonces lo bueno que tiene esta cuerda me parece que ya habéis visto algún vídeo que he hecho algo parecido y lo bueno que tiene es que esta cuerda con el tiempo ella sola se va deshaciendo entonces las raíces habrán ido creciendo pero ya habremos conseguido que nos nos adosen hacia a la roca las raíces entonces habremos conseguido eso y realmente ya tenemos la roca bien amarrada con las raíces y ella sola se irá deshaciendo con el tiempo y no ejercerá presión estrangulando ninguna raíz ni dándonos problemas entonces yo uso esto y a mi me va bien no sé si lo queréis probar en alguna ocasión que hagáis algún trabajo como esto entonces ahora lo que hacemos es que como nos hemos dejado aquí un cabo de estos lo que hacemos es que ahora con la otra punta en el otro extremo lo atamos bien fuerte y le hacemos un par de nudos para que no se nos suelte bueno ahora anudamos fuerte sin pasarnos no la rompamos ahora vale bueno más o menos ya tenemos la la ropa cogida y entonces la presilla esta que tenía anteriormente esta presilla verde de plástico se la voy a quitar porque como ahora ya la he cogido más abajo y por aquí tengo este este tensor del cable que me amarra la la planta a la roca y por aquí está todo esto ya tengo suficiente entonces ahora lo que hacemos es que aquí le voy a cortar un poquito un poquito de raíz para que no sean tan tan largas vale ya está ahora lo que hacemos es que las abrimos un poco abrimos un poco con cuidado de que no se de que no se rompan mucho y situamos la roca y la planta esta ya digo también como como es una 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 maceta de entrenamiento y es redonda y aquí tiene un defecto la 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 maceta que tiene un poco roto lo que voy a hacer es que eso ahí voy a situar el frente de la de la planta y como tiene la roca esta que pesa bastante pues no le voy a lo que voy a hacer es que le voy a poner un poquito más de Akadama para que levanten porque la veo un poco baja la vamos a situar un poquito más alta vale a ver ahora volvemos a abrir y la volvemos a plantar aún le voy a acabar echando este poquito que me ha quedado aquí vale la situamos bien y ahora lo que vamos a hacer es que con con la calama esta de grano grueso vamos a rellenar el exterior así aquí estas raíces irán engordando un poco y buscarán un sustrato más rico abajo que no aquí arriba y las raíces irán creciendo hacia abajo otra técnica que también se hace en este caso no la hago porque creo que no es necesario para esta planta tan pequeña y eso pero a veces cuando hacemos enraizados así en roca lo que hacemos es que si es muy larga queremos que alargue mucho o para o para incluso para si queremos hacer una planta con raíces expuestas lo plantamos en una maceta muy alta y lo que hacemos es que le ponemos a calama de grano grueso e incluso le ponemos con volcánica para que sea lo más inerte posible y abajo incluso le ponemos unas bolas de de abono para que las raíces vayan abajo vayan engordando las que van las que pasan por esa calama gruesa y volcánica pero se nutran abajo con raíces finas y esas van engordando y van buscando las raíces finas abajo y así provocamos que haya raíz gruesa porque tenemos un grano grueso y poco y de poca calidad y entonces van buscando un sustrato mucho más rico abajo que es a calama y kirio a lo mejor y además lleva el abono que le hemos puesto y entonces pues eso nos hace que evolucione mucho mejor le vamos a plantar un poco de de pómice con con la calama esta de grano grueso que también le podía haber puesto pómice de grano grueso pero ahora por no sacarlo tan bien que lo tengo aparte pero palilleamos un poquito para que se vaya mezclando un poco el pómice con con la calama y aparte la calama se vaya situando y nos vaya entrando el sustrato en las raíces tampoco nos vamos a pasar de palillar porque ya digo son raíces bastante bastante finas y no son muy duras las raíces de la bugambilia y si palilleamos con mucho con mucha fuerza podemos ir rompiendo sin darnos cuenta dentro las raíces bueno aquí lo que nos interesa casi ya es y a este ya digo a este no le he puesto alambre de anclaje porque con la roca que tiene salvo que tengamos un percance muy grande no se va a mover el árbol entonces le voy a poner un poquito más de un poquito más de calama y un poquito más de pómice y ya lo tendremos trasplantado esto poco a poco estas esto que estas que cogemos así en roca pues poco a poco las vamos subiendo un poco la altura poco a poco hasta que las raíces ya se posicionan y amarran bien la roca y entonces ya una vez que ya la tengamos en su sitio pues ya la podemos plantar en una maceta de silición la maceta que nos guste y entonces realmente casi el 80% de la roca o más ya queda expuesta y entonces queda mucho más bonita así pues todavía estamos no sé ahora ya lo tenemos en algo más del 50% de la roca ya expuesta pero aún nos queda por lo menos un par de años más para que esta esta roca se pueda poner ya en una maceta de de exhibición y quede bien 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 anclado y bien enfianzado en la roca la planta vale pues ahora ya cuando brote ya empezaremos con los pinzados y con con todas las cositas que le tenemos que hacer a esta planta vamos a ponerle la etiqueta con la fecha así sabremos cuando tenemos que abonar y cuando hemos realizado el trasplante para el año que viene tener una referencia y si conviene hacer trasplante lo hacemos y así sabemos si ya lleva un año si lleva dos vale bueno pues en principio a ver que quito esto y ahora os enseño como ha quedado veis en principio pues bueno este más o menos sería el frente que lo he puesto que queda con el rotito este de la maceta son macetas de estas de barro que bueno tienen un poco de semejanza a las de entrenamiento son más baratitas y a mi me van bien vale pues ya tenemos otro trasplante más entonces seguiremos haciendo vídeos de otros otras variedades y ya os lo os lo iré grabando para que veáis lo que os interesa y si os gusta o alguna técnica que no conocéis o o si os parece bien o no o bueno el caso es que compartamos cosas y que que veamos y cada uno aporta lo que lo que puede dentro de de su sabiduría bueno pues nada muchas gracias y hasta el siguiente vídeo mucha suerte y